Bueno, a ver si me ayudan. Para los que... Para los que no me conocen, me dicen JAS, de Perú. Así que, así como me presento, igual hemos aumentado en número. Quisiera que por favor demos la bienvenida a todos los amigas y amigos que ahora se han sumado para este momento de trabajo. Y, bueno, entonces, quedamos ahora de iniciar el plenario. Ha habido trabajos de grupos. La idea es que podamos compartir este trabajo con respecto a las preguntas que se han formulado en los distintos grupos. Y de ahí ir viendo cómo se va a seguir desarrollando, porque tampoco está claro. Lo que se ha propuesto es que sea una construcción permanentemente conjunta. Así que, una vez que se lean lo producido por los grupos, también tendremos que ver cómo seguimos avanzando. ¿Sí? Listo. Entonces, ¿qué grupo quiere empezar? Ya, yo creo que... ¿Allá? A pedido de Pancho Ruiz. De la sala 2, estuvimos Pepe, Pancho, Ebe, Loreto... Bueno, estuvimos varios. Verónica. Estuvimos hablando, intercambiamos bastante cómo nos ubicábamos, cómo nos emplazábamos en este momento respecto del movimiento del mundo. Y salieron opiniones y también algunas preguntas que he sintetizado. Básicamente son preguntas, ¿no? La primera pregunta es, ¿qué es lo permeable con la gente para poder avanzar? ¿Cómo proyecto lo nuestro en el mundo? ¿Cómo nos reubicamos en el nuevo momento histórico? ¿Por qué no estudiamos y tomamos las últimas orientaciones de Silo? ¿Cómo hacer para que el aporte del movimiento llegue al mundo? ¿Cómo salir al mundo? ¿Cómo hacernos visibles? ¿Cómo volver a tener fe en nosotros? ¿Cómo nos sintonizamos? ¿Cómo llevar al siloísmo al mundo? ¿Cómo integrar a las nuevas generaciones? ¿Cómo llegar a las nuevas generaciones? ¿Cuál es la forma que tiene que ver con el nuevo momento del mundo y del movimiento? ¿Cómo plasmo en el mundo nuestro propósito? ¿Cuál es la actitud que deberíamos tener en este nuevo mundo? Bueno, les comento acá, Federico va a estar recogiendo las preguntas. Como para ir generando una memoria conjunta. ¿Sí? Así que, siguiente grupo, por favor. Dentro de todas las preguntas que formulamos como equipo, hay una que lo quedó bien formulada desde mi punto de vista, que es re importante, que tiene que ver con... cuando se hablaba de por qué no seguimos la orientación del negro, o decirlo, tiene que ver con que el negro en el material que leímos, habló de la activación de los organismos. Entonces, ¿por qué no hemos reactivado fuertemente los organismos? ¿Qué nos pasa que no nos hemos incluido en eso? Eso se entiende. Bien. ¿Qué otro grupo? ¿Tenemos algún otro grupo? ¿Listo? No están enumerados, así que van a tener que alzar la mano. ¿Quién? No, no hay ni uno. Dale. Bueno, nuestro grupo, nos reunimos en el microcine, si queramos, cerca de 30, no, obviamente los nombres, no me los acuerdo. Bueno, voy a leer las preguntas como fueron anotadas a medida que íbamos hablando, si alguna está muy escueta, por ahí tengo un renglón más para tratar de que se entienda. Una era, ¿cómo armar esta red entre nosotros? ¿Cómo sentirnos acompañados? Otra era, ¿cómo salir al mundo con formas nuevas? Otra, ¿cómo tener mayor comunicación y registro de ámbito mayor, registro de complot? Esta pregunta era más referida como al aspecto de relación humana entre nosotros, hay otra parecida, pero es más como algo organizativo. ¿Cómo volver a tener pasión, proyectos locos, volver a divertirnos, imágenes grandes de transformación del mundo? ¿Cómo ser más visibles en un mundo que está cambiando aceleradamente? ¿Cómo encontrar un nuevo, esto es como varias preguntas de una, ¿cómo encontrar un nuevo modelo de crecimiento? Otra, ¿cómo construir, no sólo difundir, que haya una gran red de gente construida por nosotros y no sólo difusión? ¿Cómo estar activamente en los conflictos, en las protestas estudiantiles, en las huelgas, cómo darle duda al sistema, era como estar activamente, pero fuerte, no a la cola, otra pregunta era darle una vuelta a cómo se vinculan los organismos con el parque, o el parque con los organismos? Otra pregunta que era como agregada a las preguntas que había de cómo generar un complot y todo eso, era como lograrlo, pero a su vez manteniendo la libertad táctica de cada persona en las actividades. Otra era cómo relacionamos en la acción al no existir los lazos estructurales que antes nos relacionaban. ¿Cómo tener ámbitos de trabajo si no tenemos los consejos? ¿Cómo recuperar o recontactar a la gente, a veces en zonas lejadas, a veces en países lejanos, que estaban conectados, pero al desestructurarse el movimiento, quedaron como huérfanos de orientación y por lo tanto de conexión con el movimiento? ¿Cómo dar impulso al universalismo? ¿Cómo recuperar el plan conjunto? Y la última, ¿cómo hacer para nivelar la información con respecto al movimiento, organismo, consejos de base? Esta se refería más que nada a que, si bien esa información circuló, se comentaba que había gente que no estaba por ahí justo en otra cosa, en ese momento no llegó a... como que anda preguntando y no se enteró muy bien de esto. La pregunta es cómo hacer para nivelar esa información. Bueno, eso es todo. Hola, hola. Bien, lo mismo vamos a ir leyendo a medida que íbamos intercambiando, fueron surgiendo muchísimas preguntas. De las primeras, ¿cómo reconstruimos copresencia? ¿Cómo se lleva adelante el proyecto con inteligencia conjunta? ¿O cómo inteligencia conjunta? ¿Cómo proyectar el siloísmo en su conjunto? No solo la preocupación por los organismos o el mensaje, sino el mensaje del siloísmo en su conjunto. ¿Cómo funcionamos o cómo funcionar horizontalmente? ¿Cómo hacer para contagiar y contagiarnos entusiasmo? En el mismo sentido de la construcción de la inteligencia conjunta, apareció otra pregunta, ¿cómo se relacionan y trabajan en conjunto los distintos organismos en los distintos países, siendo que cada uno de ellos están, de hecho, en situaciones muy diferentes? Otra reflexión es en torno a que nuestro objetivo es humanizar la Tierra. Entonces, la pregunta era, ¿en qué parte de ese proceso de la humanización estamos? ¿Cuáles son las formas más adecuadas para llevar adelante esta nueva sensibilidad de la que estuvimos hablando? Digo, inspirados en muchos de los que estábamos en el grupo presente, habíamos estado participando de los dos días anteriores, ¿no? Entonces, la pregunta era, ¿cuáles son las formas más adecuadas para llevar adelante esta nueva sensibilidad? Para entrar en contacto y para construir con esta nueva sensibilidad. ¿Cómo nos inspiramos? ¿Cómo nos ayudamos entre todos a inspirarnos? ¿Y cómo hacer para que esa inspiración circule? ¿Cómo nos ayudamos entre todos a inspirarnos? ¿Cómo podemos expresar nuestro propósito en el mundo? ¿Cómo superar el no se puede? Esta fue fuerte también. ¿Cómo humanizar el movimiento humanista? ¿Cómo generar tareas convocantes de acción del movimiento en el mundo? Otra también bastante fuerte. ¿Cómo hacer para integrar y reconciliar la etapa anterior? Considerando que esto no es un continuo, bueno, ahora se terminó, se desestructuró y ahora seguimos. No, no, no. ¿Cómo hacemos para en esta etapa recomenzar esta nueva etapa? Pero tratando de reconciliar la etapa anterior. También una pregunta que ya circuló. ¿Qué impide seguir las orientaciones que nos dejó el negro? Se hablaba de que el negro antes de partir había hecho una propuesta concreta de trabajar las orgánicas de los organismos de un nuevo y no lo estamos pudiendo hacer. Y las dos últimas, entiendo yo que son más del orden personal. Muchos de los que estábamos en el grupo hablaron en primera persona. ¿Qué me pasa a mí con esto? ¿Qué quiero hacer yo desde lo personal? ¿Quiero yo darle continuidad al movimiento? Porque también surgió otra pregunta, que si bien no la marcamos en el grupo en el que estuvimos trabajando, hablaba de si el movimiento es viable. Y entonces, tratando como de responder esa pregunta, decíamos que más allá de si el movimiento es o no viable, hay otra pregunta que es, ¿quiero yo seguir en el movimiento? Y no sé si queda alguna pregunta más. Carlos, vos querías... Tal vez compartir que el momento del grupo fue también, bueno, no solo las preguntas, sino fue un momento de compartir experiencias, ¿no? Se fue generando, digamos, un circuito en donde muchos pudimos traer lo que hemos vivido respecto a esta crisis, ¿no? Y queda esta necesidad de lo que ya dijo Patricia, de que parece que este salto requiere reconciliación. Y eso está todavía, más que para los que hemos venido, para los que no. Por ahí hay alguna señal que se necesita, ¿no? Por ahí hablábamos también de humanizar el movimiento, en ese sentido, ¿no? De la experiencia personal, algo está pendiente para muchos en ese sentido todavía. ¿Otro? ¿Otro grupo? ¿Tenemos otro grupo? En nuestro grupo trabajamos Enrique, David, Alberto, dos rositas, Marcia, el Gatolemos, Daniel, Catalina, Joaquín, Edgardo. Y fuimos conversando, rescatamos más que solo las preguntas, algunos desarrollos. Llegando a preguntas. Nos planteamos que quisiéramos ver el proceso del movimiento en sus distintas etapas, en su historia, para poder comprender cómo va a ser esta nueva etapa en la que estamos comenzando y el mejor modo de enfrentar al mundo actual. ¿Cuál sería el mejor modo de actuar en este momento? ¿Tendríamos que tener o no un rol más protagónico como movimiento? ¿Cómo nos vamos a complementar con el medio en las acciones que nos interesan? ¿Cómo nos vamos a complementar entre nosotros? ¿Cómo nos podemos insertar, si nos interesara, en los movimientos sociales que hoy están en las calles? ¿Apoyamos? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿De qué modo nos relacionamos con gente más joven? ¿Cómo logramos influir con nuestras ideas? ¿Cómo dar dirección? Si fuera el caso, ¿qué sería en este momento lo más adecuado y a la vez prudente de hacer? ¿Cómo recuperamos el registro de urgencia? Tal vez hoy tendríamos que tener muchas formas diferentes de llegar al mundo, una gran diversidad, pero sentimos una nostalgia del registro del lo conjunto. Tenemos un proyecto conjunto y sentimos que no lo hemos asumido. ¿Cuál será el acuerdo que necesitamos hacer como conjunto? ¿Humanizar la Tierra? Eso tendría que ser un grito de conjunto, nuestra misión común. A esa misión común puedo sumar a otros, a muchos otros. Los puedo sumar a mi pequeña particularidad a la cual me aplico, pero tiene que ser un proyecto conjunto. Hoy no sentimos que se manifieste ese potencial porque no contamos con copresencias de conjunto. Hacia el mundo podríamos difundir muy bien nuestra acción, si tuviéramos potencia. Otro tema fue, ¿cómo hacemos para informarnos respecto a lo que el movimiento humanista está hoy haciendo y sus miembros se están poniendo en marcha? Después salió un largo tema sobre el tema, sobre el asunto de los parques. ¿Cómo evitar la subutilización de los parques? ¿Cómo hacer que no estén vacíos? ¿Cómo utilizarlos más? ¿Qué funciones están cumpliendo hoy los parques? ¿Cómo generamos ámbitos para que la gente nueva se sienta bien en ellos y sea acogida? La gestión de los parques parece frenar las posibilidades de actividades de crecimiento. ¿Los parques se han vuelto lugares privados o son públicos? ¿Las comisiones son vitalicias o transitorias? Además, hay parques en que son transitorias y los maestros son quienes definen su compositiva. Lo que se hace en los parques, ¿quién lo hace? ¿Quién asume qué se hace y qué no se hace? ¿Es la escuela? ¿Es la comisión? ¿Quién? Si me aplico al mundo y hago cosas, puedo traer mil personas al parque, pero ¿cuánto es un parque? ¿Quién decide si puedo usar las instalaciones del parque? Necesito tener todo eso claro. Antes de largarme a crecer. Luego vimos que el momento de proceso es tan nuevo que nos exige un gran cambio en nuestro paisaje de formación. Necesitamos salir de las verticalidades, de la representación de las formas organizativas anteriores. ¿Cómo podemos variar nuestra estructura, nuestra manera de estructurar? ¿Cómo darnos una nueva estructuración? Los mínimos son los elementos solidarios entre sí, que se relacionan con otros. Los vínculos son fundamentales y la apertura a otros. Sentimos que lo que necesitamos es inspiración, compañía, intercambio, ideas y compañeros que apoyen un proyecto conjunto. Otro tema fue, Silo siempre diseñó una estrategia. El sistema se descomponía y él diseñaba una estrategia nuestra, acorde al momento del medio, compensando las tendencias actuantes en el medio. Dio siempre respuestas compensatorias al momento histórico. Ejemplo, dijo, el medio está desreferenciado. Entonces nosotros tenemos que dar referencias, referencias personales, ideológicas y organizativas. ¿En qué momento de descomposición está hoy el sistema? ¿Y cuál deberá ser la respuesta compensatoria que nosotros vemos? Hoy surgen nuevos mitos por todas partes, mitos religiosos, políticos, sociales y culturales. Nosotros podríamos potenciar nuestro mito de humanizar la Tierra o de la nación humana universal. ¿Cómo podríamos potenciarlo? ¿Cómo instalar ese mito? ¿Cuál sería la labor del movimiento y de sus organismos en esa dirección? ¿Qué tiene que ver eso con el mensaje, con el propósito, con la cesis, con todo lo nuestro? El centro de poder del mito nuestro es la nación humana universal. Durante 48 años, Silo desarrolla todo lo que hace y construye ese mito. ¿Cómo los aparatos y organismos traducen las propuestas del mito? El destino de los organismos nos parece que es masivo. Es posicionarse en el mundo para cuando el capitalismo se agote. El cambio histórico, la nueva civilización, necesita de un nuevo mito. Es nuestro mito de la nación humana universal. Tenemos que entrar en los espacios de discusión y no tanto en los espacios de poder. Por mito, entendemos que lo mítico tiene la característica del acuerdo, de un acuerdo común entre todos nosotros, de un acuerdo que la humanidad completa pudiera suscribir, de la conversión que se produce con el cambio de forma mental y el cambio de paradigmas. El mito del dinero está en crisis. Nuestra propuesta puede posicionarse hoy más adecuadamente que nunca. Y finalmente, tenemos tres propuestas para cómo seguir nosotros acá trabajando hoy. La primera es que un equipito mínimo ordene las preguntas por temas. Luego, formemos grupos por afinidad a los temas. Por ejemplo, en cada tema, ideologicemos un poco el tema y traigamos también propuestas de acción. Y nos reunamos a intercambiar en conjunto antes, no sé, de la cena o del próximo momento que nos demos. Esa sería la propuesta de acción. Gracias. 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 Hola, José Antonio es mi nombre. Gracias. En el grupo que participé estuvo Luis Aman, Pacheco Andemarín, Pato Andreu, y donde dejé la lista, la Gabriela, el Joaco, el Juanjo, la Yaqui de Brasil. Y estábamos después del almuerzo y nos juntamos dos grupos que nos quedamos en el comedor, en la sala. Y fue bastante coloquial. Hablamos de la situación de cada país, como habíamos tres países, por tanto, intercambiamos la situación, vimos nuestros puntos de vista, hablamos muy de lo personal. Y efectivamente, las preguntas como más concretas que salían o los temas más claros, efectivamente, eran que estábamos en un momento o en una situación del movimiento en el que estábamos... ...sin imágenes claras de futuro. O más bien, habían imágenes individuales, gente que está participando en alguna acción, sin embargo, no se conoce esa acción en el resto del movimiento. Veníamos de un movimiento interesantísimo después de un proceso de escuela. Tenemos mucha información, todos nosotros estamos súper bien capacitados. Pero, ¿en qué estamos topando? Y la gran pregunta era, ¿por qué no estamos armando algo que nos dé sentido, que nos dé fuerza, que nos dé mucha gana de vivir? Y no todos, por supuesto, en el grupo estaban en esa situación, efectivamente, hay conexión con algunas organizaciones sociales. Pero, ¿por qué no sentíamos en ese grupo, un registro de potencia, de fuerza, de entusiasmo, de que estamos haciendo lo que realmente nos hemos preparado? Alguien dejo, más fuerte en algunos, en otros menos, de que estamos un poquitito trancados, tenemos intenciones y tenemos las ganas, pero no nos hemos conectado lo suficientemente. Las consultas o las preguntas se resumieron más o menos en lo mismo, cómo salimos de esta situación. Y por ahí nos dimos algunas respuestas, como planteamos que era necesario ponernos de acuerdo y poner una imagen de conjunto, que el movimiento tiene las herramientas para poder desarrollar una acción que pudiera ser concomitante en distintos lugares. Efectivamente, sentimos que estar acá nos produjo esa misma coincidencia de estar buscando internamente lo que, ojalá, en esta acción y en esta reunión, podamos todos tener y compartir. Eso, gracias. ¿Otro grupo? Bueno, me toca leer la de mi grupo. Hemos logrado sintetizar tres preguntas. La primera es, ¿cómo ampliamos la copresencia del conjunto y la conexión entre nosotros? Esto quiere decir que, ¿cómo hacemos para que en nosotros mismos haya el registro, pero también cómo hacemos para informarnos de las distintas formas que se van generando en distintos lados? La siguiente pregunta es, ¿cómo nos adaptamos al medio, dando continuidad al movimiento humanista y sus organismos? Que también estaba referido, más allá de buscar nuevas formas, también a ver cómo es que podemos reinterpretar al medio. Y la tercera pregunta tiene que ver en cómo actualizamos nuestra mirada sobre el movimiento humanista post-reestructuración. Es cómo actualizamos nuestro paisaje también nosotros. Y es porque se comentaba en el grupo que parece que los organismos están listitos. Se decía que están planchaditos y listos para usar, pero que, de alguna manera, somos nosotros los que no nos ponemos el traje. Eso. No hay otro grupo, ¿no? Bueno, entonces, ¿hay un grupo más? No. Bueno, sí, ahora está que decidamos si cogemos la propuesta que leyó Pia con respecto a cómo trabajamos estas preguntas. O tal vez algún grupo ha visto o alguien tiene alguna otra propuesta. Bueno, entonces avanzamos con la propuesta que nos leyó. Ah. A ver, este grupo se armó un poco tarde, así que no nos hicimos muchas preguntas respecto del futuro. Más bien lo que nos respondimos es por qué estábamos acá. Había gente de Chile, de La Pampa, de Brasil, no sé si de algún otro lugar. Pero la primera inquietud fue decir, bueno, ¿qué nos trajo aquí a este lugar? No estuvimos en las presentaciones previas, así que nos integramos cuando ya los equipos estaban trabajando. Y más o menos, yo creo que coincidíamos en sentir a lo mejor el llamado, un llamado a encontrarnos, a que ya era tiempo de que algo cambie, de vernos por el gusto de vernos. Y yo creo que una cosa que sintetizaba bastante el momento era que tenemos ganas de jugar. Venimos con muchas ganas de jugar, de poner en marcha cosas, de que esto se multiplique y esperamos encontrar esas respuestas y ese juego y jugarlo entre todos nosotros. Eso. Bueno, entonces, para avanzar con la propuesta, sería, me parece interesante que un integrante de cada grupo se sume al equipo que sintetizaría y ordenaría las preguntas, o, perdón, los temas. ¿Sí? Bueno. ¿Y después? Eso. ¿Qué es lo que nos juntamos? ¿Media hora? ¿Media hora? ¿Para hacer el síntesis? Sí. O sea, estamos... ¿45 minutos? Mira, son las 10 y cuarto, pero no nos juntamos a las 8. Sí. A las 8. Bueno, entonces, a las 8 nos volvemos a juntar, para que en función de lo sintetizado, podamos elegir por afinidad a qué grupo ahora nos insertamos. Yo. 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 Yo.